Si nos referimos a fallecimientos trágicos, el caso de Agustina Martín es uno de los más dolorosos. El domingo 28 de enero de 1996, a las 9.30 de la mañana, su cuerpo chocó contra el suelo al caer del décimo piso del edificio Country, en Chacaíto, donde residía con su esposo, el periodista y diputado Oscar Llanes. Fue un final dramático y triste para una de las actrices más delicadas del teatro y la televisión venezolana, pero no muy diferente de la vida que le dio a algunos de sus personajes recordados que murieron en telenovelas como Sangre Azul o Estefanía. Te contaremos a detalle lo que le pasó a la actriz más adelante, y es por ello que te invitamos a quedarte hasta el final del video. Aunque su carrera en la interpretación la desarrolló casi completamente en Venezuela, Agustina nació en España el 24 de septiembre de 1930, en un pueblo castellano. Luego vivió en Carrión de los Condes y posteriormente se trasladó con su familia a Palencia, donde creció y pasó sus años de juventud. Su ingreso al medio artístico se dio casi de manera fortuita. Un día me presenté a una emisora de radio con otras amigas, pues necesitaban una locutora. La prueba consistía primero en leer, luego improvisar y después había que presentar una cuña comercial. Creo que la prueba fue bastante buena, porque me seleccionaron. Fue así como inició su carrera artística en Radio Palencia, donde permaneció durante cuatro años. En una entrevista, Agustina rememoraba que cuando empezó a trabajar, no dijo nada en su hogar, porque al final de la programación tenía que decir siempre, viva Franco, arriba España. Sin embargo, después de dos o tres días, ya no pudo guardar el secreto. Recuerdo que mi papá se emocionó mucho y me dijo, Lo haces muy bien, hijita, lo único que me molesta es eso que dices al final. Mi padre era republicano y estuvo preso casi cinco años. Por eso mis hermanos empezaron a salir hacia Venezuela, y siempre nos presionaban para que también yo tomara esa decisión junto a mis padres. Precisamente, debido a las ideas políticas, siempre había un rechazo más o menos velado hacia nosotros. Como en las ciudades pequeñas se conoce a todo el mundo, a nosotros nos calificaban como rojos. Poco a poco fueron llegando todos sus parientes a Venezuela, y en 1950 le tocó a ella. Con apenas 20 años, su agradable tono de voz y su experiencia radiofónica le permitieron adentrarse en este medio de la capital, concretamente en Radio Rumbos donde participaría en diversas producciones. En 1953, al abrirse Radio Caracas Televisión, Agustina se unió al elenco pionero de la nueva emisora, junto a otros intérpretes como Carlos Márquez, Amalia Pérez Díaz, Tomás Enríquez, Edmundo Valdemar, Violeta González y Adelaida Torrente, entre otros. Agustina formó parte de la novela Palmolive y de la novela Camay, además de ser la protagonista de varias obras de teatro en los espacios Gran Teatro del Sábado, Teatro Ford y Teatro de Lunes. Sin embargo, sus primeros galardones los recibió gracias a sus caracterizaciones en el programa anecdotario, sobre el cual jocosamente comentó, Yo he sido la esposa de prácticamente todos los grandes hombres de la historia. De Julio Verne, he sido la amante de Napoleón y hasta fui Juana de Arco. Además, formó parte del elenco de la serie infantil Aventuras del Capitán Futurus, una curiosa producción de ciencia ficción junto a Carlos Márquez. Indudablemente, en Venezuela la vida de Agustina se expandió en lo personal y en lo profesional. Primero la radio, el teatro, después la televisión, su primer matrimonio junto al periodista y escritor Manuel del Río, los hijos, y de vez en cuando breves regresos a la madre patria. Me casé con un español. Tuve dos hijos de ese matrimonio, Rodrigo, nacido en 1956, y Raúl en 1960. He vuelto a España siempre que he podido. Por ejemplo, estuve presente en el cambio político. Disfruté mucho eso, como republicana. Al mismo tiempo, lloré bastante, porque mi padre no pudo ver ese día con el que tanto había soñado siempre. Luego he ido otras veces, también como turista. En la década de los 60 realizó varias telenovelas, entre ellas La otra y Cinco Destinos, Amas de 1961, Sacrificio y Corazón de Madre. Pero su rol más recordado en esa época fue el de Matilde del Junco en El Derecho de Nacer de 1965, telenovela que se convirtió en un hito dentro de la televisión, por sus extraordinarios niveles de audiencia y su larga duración. Paralelamente, entre 1965 y 1972, fue productora y conductora del programa radial Agustina Martín Presenta, por el cual fue galardonada con el prestigioso Premio Ondas, como la mejor presentadora de radio del año 1972. Durante la década de los 70, Agustina logró su plenitud como actriz y como persona. Se convirtió en una de las actrices secundarias habituales en numerosas telenovelas de radio Caracas Televisión, en algunas de las cuales interpretó personajes inolvidables. Por ejemplo, en Cristina encarnó estrella, en La usurpadora del 71, hizo el papel de Patricia, esposa de Felipe Bracho, en La doña, sustituyó a Lila Morillo como doménica en los últimos 10 episodios, después de que la cantante Zuliana fuera despedida del canal por no cumplir con las normas de grabación. En 1979 fundó el Teatro Penitenciario, una iniciativa que tenía como objetivo rescatar la dignidad humana de las personas privadas de libertad, a través de las artes. Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, recordaba en una entrevista en el diario El Universal cómo Agustina lideró este proyecto durante el gobierno del presidente Luis Herrera Campins. Agustina Martín encabezó este programa, visitando todos los centros penitenciarios de Venezuela y promoviendo el teatro. Descubrió que ya existían grupos de teatro dentro de las cárceles, en colaboración con el Consejo Nacional de la Cultura, fortaleció estos grupos a través de cursos de expresión corporal, dicción y producción, para que pudieran perfeccionar sus guiones y montar sus obras. Agustina también buscó padrinos para cada uno de los grupos, quienes les brindaron asesoría y les ayudaron con la escenografía y los vestuarios. Como eran artistas, tenían acceso a la televisión y podían conseguir cosas. Durante cinco años consecutivos, ella se encargó de motorizar y dirigir estos encuentros que aún hoy son recordados. En su vida sentimental, en esa época Agustina rompía el paréntesis luego de la ruptura de su primer matrimonio. A finales de la década de los 70, se casó en segundas nupcias con el periodista social cristiano Óscar Llanes, popular en los medios informativos, por el carácter sensacionalista con el que acostumbraba a manejar las noticias durante su paso por la prensa capitalina. Durante la década de 1980, hubo muchos logros profesionales en el campo teatral. Una de las piezas más destacadas de esta época fue Señoras, interpretada por Amalia Pérez Díaz, Laura Serra y ella misma. Estrenada en 1984, tuvo una gran acogida por parte del público y la crítica, convirtiéndose en un hito en su carrera teatral. Óscar Llanes le brindó una nueva oportunidad para brillar en el escenario, con una producción dirigida por su amigo Javier Vidal. En una entrevista con Aquilino José Mata para el periódico El Nacional, el controvertido periodista la recordaba como una actriz verdaderamente excepcional, y revelaba que ella lo había inspirado a involucrarse en el teatro, al escribirle un monólogo. Además, Agustina también destacó en la televisión en los años 80, encarnando diversos personajes en exitosas telenovelas como Elizabeth, Luisana Mía y La Hija de Nadie. Uno de sus papeles más recordados en esta década fue el de Mercedes Antonini en La Dueña, donde su personaje fue recluido en un manicomio por un marido maltratador y terminaba casi enloqueciendo, hasta que logró escapar de ese infierno junto a Adriana Rigores para recuperar a sus hijos. Por esta actuación, Agustina recibió el Meridiano de Oro de ese año como mejor actriz de carácter. A principios de los 90, la vida de Agustina parecía haber encontrado un equilibrio personal y profesional. Llanes era diputado por el Partido Social Cristiano Copé y en el Congreso Nacional. Él tenía polémicos programas de entrevistas en Benevisión y era referencia política en la opinión pública venezolana. Ya la actriz se había convertido en abuela y consideraba su matrimonio como estable. Formamos una pareja que nos llevamos muy bien. No tenemos tiempo para el aburrimiento que a la larga es el gran asesino de muchos matrimonios. El salto a Benevisión le añadió nuevos matices a sus roles, en los cuales destaca la manipuladora y chantajista Victoria, madre de Andrés, Víctor Cámara y Carlos Javier Martán en Inés Duarte secretaria, entre otras apariciones. Las interpretaciones de Mercedes y Victoria, que fueron muy bien recibidas en España, le valieron a Agustina un regreso triunfal a su país a través de la pantalla chica. A pesar de los altibajos en su carrera y de los problemas de salud que la aquejaron en sus últimos años, Agustina siempre mantuvo una actitud positiva y una fe en las instituciones democráticas, así como en su espíritu creativo y en la importancia de las cosas sencillas de la vida. La muerte le tocó la puerta a Agustina en 1996. Según el diario Panorama, la actriz estaría buscando un libro en la biblioteca de su apartamento, parada en una silla, cuando perdió el equilibrio y se precipitó sobre una ventana que cedió, haciéndola caer desde una altura de 30 metros. En ese momento, Janes estaba trabajando en su máquina de escribir en una habitación contigua, y solo escuchó el ruido de los vidrios de la ventana, por donde su esposa cayó inevitablemente. Para muchos, esta explicación del triste suceso no era muy creíble. Según algunas fuentes, Agustina había estado luchando contra el cáncer de garganta durante dos años, por lo que las autoridades policiales investigaron si su caída había sido un accidente o una muerte intencional. Desde entonces, e incluso años después, el suceso ha sido objeto de especulaciones crueles, principalmente por la actividad política opositora de su viudo. No obstante, aparentemente en el ámbito oficial se manejó como un accidente. En sus exequias, numerosas coronas de flores se acumularon en un espacio lleno de gente que la acompañaba para rendirle un último homenaje. Sus restos fueron trasladados a la funeraria memorial a las 10 de la mañana de lunes 29 de enero, y sus dos hijos, Raúl y Rodrigo del Río, que vivían en el extranjero, llegaron al país a las 3 de la tarde. El cortejo fúnebre partió el martes 30 de enero de 1996, a las 9 de la mañana, hasta el cementerio del Este en Caracas, donde se le brindó sepultura. Se cerraba así el ciclo vital de una verdadera dama, emprendedora y excepcional. Las mujeres siempre dicen cosas, cosas que suelen destruir la vida de los hombres. Pueden destruir una familia. Perdóname, pero tengo miedo. Su legado a la cultura venezolana y española sigue vivo a través de sus interpretaciones en teatro, cine y televisión, y su nombre siempre será recordado con cariño y admiración por quienes tuvieron la oportunidad de conocerla y disfrutar de su trabajo. Recuerda que si te gusta nuestro contenido, puedes apoyarnos suscribiéndote al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este video. ¡Gracias!